Contiene Closed Caption Buenas noches, bienvenidos a Noticinco, soy Cindy González e iniciamos nuestra emisión con la respuesta del gobierno al fallo de tutela que exige homologar las acciones para los adultos mayores durante el aislamiento preventivo. Nosotros entendemos la dimensión de los fallos de la justicia, pero también tenemos que entender que no se puede ir en contra de la evidencia. El total de contagiados mayores de 70 años en nuestro país es tan solo el 7%, pero estamos viendo allí el 49% de las muertes en nuestro país. Por un fallo no podemos dejar que en nuestro país se disparen las muertes y las muertes por millón, ni mucho menos que colapsen las unidades de cuidado intensivo. Nosotros vamos a apelar, basado en la evidencia científica, técnica, epidemiológica y de los infectólogos, y lo haremos para defender la vida, para defender la salud, para proteger a nuestros seres queridos, pidiéndoles paciencia, acompañamiento en estos momentos que sabemos que son tediosos. Se cumple el segundo día sin IVA en el país, a diferencia de la primera jornada no hubo aglomeraciones y las autoridades controlaron el ingreso de los clientes a los establecimientos comerciales, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Stefania Hoyos tiene los detalles. Hola, muy buenas noches y a pocas horas de terminar esta segunda jornada del día sin IVA en Colombia, los caleños continúan llegando a los establecimientos comerciales de la ciudad. Al ingresar se les toma la temperatura, también se practica lavado de manos y por supuesto gel antibacterial. Durante este momento y hasta las 10 de la noche pueden ingresar las personas que tengan sus documentos de identidad terminado en número par. Lo que han reportado las autoridades en Cali hasta el momento es que en la ciudad este día ha transcurrido en completa calma y normalidad, teniendo en cuenta los desórdenes y concentraciones masivas registradas en la pasada jornada el 19 de junio. Sin embargo, sí se reportaron algunas aglomeraciones esporádicas en el centro de Cali, por lo que fue necesario suspender el ingreso por unos minutos a los compradores en varios almacenes para de esta manera descongestionar un poco el flujo de personas. Vamos a ver un poco el panorama a esta hora en este almacén de grandes superficies que está ubicado en la calle Quinta al sur de Cali. Como pueden ver, los equipos tecnológicos y electrodomésticos tienen restringida la compra física y solo se puede realizar de forma virtual. Pero fue justamente en estas plataformas digitales donde se presentaron quejas, pues los ciudadanos reportaron demoras extremas en las filas virtuales, incluso algunos no han podido realizar sus compras. Cabe recordar que las autoridades en Cali también están haciendo investigación a algunos establecimientos comerciales que no regularon el precio y de esta manera violaron la protección al consumidor. Específicamente en este almacén las personas se han acercado a comprar ropa, algunos artículos para el hogar y también juguetería. Se espera que las ventas de este día superen la jornada del 19 de junio. Cabe recordar también que la próxima y última jornada del día sin IVA será el 19 de julio. Esta es toda la información por el momento, Cindy. Continúe usted con más información. Estefanía, gracias y mucha atención que esta noche la Administración Municipal de Cali decretó toque de queda nocturno desde mañana a las 10 de la noche hasta el domingo a las 5 de la mañana y el domingo de 10 de la noche hasta el lunes 6 de julio a las 5 de la mañana. Igualmente, ley seca desde las 10 de la noche el día sábado hasta las 5 de la mañana del lunes 6 de julio. Y hoy es viernes día para resaltar las acciones de la reactivación de nuestra región. Le doy paso a nuestro director Edgar Arias. Buenas noches, Cindy. A usted y a todos los televidentes. El esfuerzo colectivo, el trabajo individual, la innovación y la perseverancia se convierten en inspiración. Por eso, cuando nos detenemos los viernes en el noticiero de la reactivación, podemos demostrar con estos emprendimientos de todo lo que es capaz de hacer nuestra gente. Bienvenidos. Una taza de café La café representa cultura y tradición, evocando momentos agradables. Lo que pocos conocen es el largo proceso que se debe realizar para finalmente tenerla en las manos. Esta empresa, que nació en Cali en la década de los 30, se ha encargado de representar la cultura cafetera y llevarla a cada rincón del país y también a países como Chile, Panamá y Argentina, gracias a sus exportaciones. Genera empleo en el 80% del territorio nacional con sus tres plantas ubicadas en Candelaria Valle, Madrid, Cundinamarca y una más en Santander de Quilichao, Cauca. Generamos empleo en Nariño, generamos empleo en el Cauca, en el Valle, en el Eje Cafetero, en Antioquia, en la Costa Norte, en Cundinamarca, en el noroeste del país. Es una empresa que genera empleo en nuestra tierra, Vallecaucana, y en muchas regiones de Colombia. Su producción nunca ha parado y en los últimos meses, sus 750 empleados directos han continuado trabajando para producir este producto de primera necesidad, como es el caso de Horacio, quien lleva laborando 37 años en esta empresa, que este año celebra sus 90 años de historia y progreso. Estoy auxiliar de bodega desde que llego, estoy pendiente del despacho, despachar los carros, que el producto salga bien presentado, que cumpla los requisitos de BPM, de calidad, y eso hace que la relación con el personal externo e interno sea bien en cuanto al despacho. En sus plantas de producción se destacan mujeres, encargadas de verificar detalladamente cada proceso y producto que hoy hace parte de las familias colombianas. Es una empresa de mucha trayectoria, las personas se pensionan aquí, llevan muchos años acá, y realmente también eso creo que nos hace que la calidad del café no nos cambie, porque es una empresa de mucha experiencia. Por liderar, inspirar y permanecer en la memoria de muchas personas, a esta empresa en sus 90 años le decimos Buena Esa Vallecaucano. Buena Esa. El ejemplo de la perseverancia también está en el sector de alimentos, una empresa que nació hace 63 años en Cali, mantiene abiertas sus puertas. El clima de la capital del Valle enamoró a un danés que llegó en la década de los 50 a la ciudad, quien en compañía de su esposa caleña hace 63 años fundaron esta empresa, Orgullo de Cali, que con sus helados han conquistado a las familias del suroccidente del país y apoyándolas porque encuentran en sus productos su sustento económico. Sus helados son vendidos en Popayán, Buenaventura, Florida, Jamundí, Candelaria, Buga, Tuluá, Cartago y en el Bordo Cauca. A esto se le suma cerca de 80 colaboradores que hacen parte de la planta de producción y área administrativa. Pudimos hacer la transferencia de refrigeración del freón al amoníaco, siendo el amoníaco muy, muy, muy amigable con el medio ambiente y obviamente también con un consumo de energía muchísimo menor. Por el paso del tiempo siguen innovando en sabores y en su planta de producción ubicada en Cali se producen cerca de 5.000 helados diarios y lo mejor, con los sabores típicos de la región para un total de 32 mezclas de sabor. Nos encanta hacer las cosas con entusiasmo, nos encanta innovar, que es lo que es importante. Cuando sacamos sabores, cogemos a nuestros clientes y les mandamos muestras y que nos den el concepto. El crecimiento en ventas en los últimos meses es positivo para esta empresa. Aunque en sus congeladores la sensación térmica sea de menos 35 grados, eso no pasa con una empresa vallecaucana donde la pujanza, el entusiasmo, la perseverancia y las ganas de trabajar hace posible la diversidad de sabores que le permite seguir regalando momentos agradables a las familias desde hace 63 años. El cambio de estrategias de mercado ha sido fundamental para reactivarse, así lo demuestra una empresa en Jumbo que elabora productos capilares. Como un plan B, esta empresa vallecaucana que produce tratamientos para el cabello pasó a desarrollar gel antibacterial. En menos de lo esperado, la nueva línea de producción llegó a abastecer no solo a grandes compañías, sino también de manera personal. Desarrollamos una línea récord prácticamente en 15 días, cosa que nos tomaba más o menos seis meses. Entonces, adelantamos todos los procesos y sacamos una línea de asepsia y cuidado personal, de gel, alcohol, jabón antibacterial y entonces nunca paramos la producción. Con los nuevos productos la empresa se sostuvo, así como también lograron mantener los empleos de los 60 trabajadores que transformaron la manera de fabricar lo que habitualmente hacen por productos que son necesarios en la actualidad. Al principio fue complicado porque cambiar de nuestra marca a otro producto diferente pues siempre causa dificultad. La reactivación de la empresa ha sido un poco difícil, pero pues la verdad teníamos un plan B y la verdad pudimos responder a lo que necesitaba el mercado en el momento. Esta empresa que fijó su rumbo en nuevas oportunidades capacitó al personal en bioseguridad para que en equipo enfrentaran la batalla contra la situación. Todo el tema del protocolo de bioseguridad se ha dado, los colaboradores pues obviamente han demostrado pues que se puede con el tema y todo super bien. De esta manera la empresa salió adelante, una meta propuesta que seguirá en pie hasta que la economía, los mercados y el país se recuperen. Aprovecha el megapapayazo tributario. Hasta el 31 de octubre de 2020 obtén el 100% de descuento en intereses de mora y sanciones de años anteriores, además del 20% de descuento sobre el capital. No dejes pasar esta oportunidad, aplica para impuestos, tasas, contribuciones y multas. A los corregimientos de Cali también han llegado los aportes de las empresas y las personas naturales que se suman a la campaña Unidos Podemos Más del Banco de Alimentos y Noticinco. En Servientrega, sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Desde muy temprano y liderando la cocina, Alexander Vallejo preparó pollo en salsa de cilantro, un almuerzo que llega a más de 100 personas del barrio Brisas de los Cristales en la vía a Cristo Rey. La olla comunitaria se abastece de las ayudas que llegan a la campaña Unidos Podemos Más y personas como Gustavo se benefician de ella. Es una gran ayuda que nos hacen personalmente. Yo soy un adulto mayor, tengo 70 años y para mí ha sido un beneficio increíble. Pero increíble, no he aguantado hambre. Muchas bendiciones para el banco y para las personas que colaboran. Es una gran bendición para nuestro hogar. Nosotros le agradecemos infinitamente a todas estas personas que han colaborado. Liliana es quien se encarga que las familias de este sector tengan diariamente este sustento. Muy agradecida con Noticinco por esta labor, por esta campaña Unidos Podemos Más, porque es un testimonio muy, muy grande el que se puede dar. La misión se está haciendo, se está dando y el Banco de Alimentos no nos ha dejado solos. Y si esta labor sigue así, yo sé que es muchísima gente la que se va a seguir beneficiando. Muchísimas gracias por la iniciativa y solamente darle gracias a Dios que es todopoderoso y que lo siga ayudando a ustedes también para que muchas personas nos podamos ayudar. La campaña ha recibido un total de 2.873 toneladas de alimentos. Se han recaudado 315 millones 635 mil pesos, beneficiando a la fecha a 275 mil 469 familias. Gracias a todas las personas que se suman a la iniciativa. Noticinco. El Banco de Alimentos, junto al Banco de Alimentos, seguirán llevando las ayudas a fundaciones, ollas comunitarias, ancianatos y otras entidades, porque unidos podemos más. Hacemos una pausa para comerciales. Al regresar, espere más sobre este especial de la reactivación en Noticinco. Cali cuenta hoy con un sistema más robusto de atención en salud. 820 camas para pacientes en cuidados intensivos. Una nueva clínica. Cinco laboratorios habilitados para desarrollar pruebas. Me pongo al día con mis obligaciones, porque sé que con el pago de mis impuestos se cubren las necesidades de mi ciudad. Yo asumo un compromiso de corazón. Guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Olga es asesora en Medellín. Hoy, gracias a ella y a todo nuestro equipo, hemos llevado bienestar a miles de hogares. Por eso les damos las gracias. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Con la para que vides estarás protegido. Contra el coronavirus. Guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna, llega Villa Magna. Segunda etapa. La nueva etapa de tu vida. No dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado. En la mejor ubicación. Único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali. Con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez. Cerca de centros comerciales, clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío. Villa Magna. Inicia ya la nueva etapa de tu vida. Salga sin tapabocas, que eso no pasa nada. Si no se lava las manos, no pasa nada. Siéntese ahí que eso no pasa nada. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Ingresa a www.colombiarrancaseguro.com e infórmate mejor. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Los deportes son presentados con el patrocinio de Café Águila Roja Calidad Certificada. Angélica Mafla es una comunicadora que se reinventa a través de las plataformas digitales, contribuyendo así a la salud de sus seguidores. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja Calidad Certificada. Para Angélica Mafla el deporte ha sido su pasión desde hace siete años, lo que la impulsó a tener su propia marca recomendando planes nutricionales para cada persona. Durante este tiempo, donde ella no ha podido volver a un gimnasio, su vida le ha cambiado, al ser una guía y referente para centenares de personas con sus rutinas diarias a través de plataformas digitales. Esta situación hizo que la gente quisiera cambiar más su estilo de vida. O sea, no existen ahorita en ese momentico, por así decirlo, los gimnasios, pero se han dado cuenta las personas que uno puede cambiar en sus casas. Esta nueva faceta de Angélica como entrenadora deportiva le ha permitido ser reconocida por muchas personas en diferentes países como España, Estados Unidos, México, Argentina, entre otros, generando un horario en el que puedan participar sus seguidores de diferentes nacionalidades. Eso es salud mental. Uno está encerrado en la casa y el hecho de estar encerrado también hace que uno de pronto empiece a sulfurarse un poquitico y el deporte, el ejercicio hace que como que liberemos esas endorfinas y tengamos más energía positiva. En sus transmisiones diarias en las que se conectan más de 500 personas, esta joven deportista ofrece diferentes rutinas que le permiten atraer a un mayor número de seguidores, además de ser muy aceptada por la mentalidad que brinda con sus dietas nutricionales, las cuales no generan ninguna restricción en la alimentación de las personas. Y una iniciativa familiar se convirtió en un emprendimiento para promover la danza. Las hermanas Salamanca pusieron a prueba sus conocimientos al servicio de la formación artística. Con la alegría que caracteriza a las mujeres caleñas y con las nuevas e innovadoras ideas que se le miden a los grandes retos, este par de caleñas conocidas como las mellas y bailarinas de ballet siguen conquistando con su talento y buena vibra con la creación de su escuela de danza. Nosotros nos sentimos muy felices de poder llegarle a tantas familias porque no es solamente como la integración del niño al que nosotros le damos clases, sino que es toda una familia. Tú ves el padre peinando a la niña antes de una clase, tú ves a la mamá preocupada por su vestuario, tú ves una familia completa hoy en día haciendo clases de ballet fitness. Su academia se ha trasladado a las plataformas virtuales y ahora sus clases han logrado conquistar no solo el país, sino también el mundo. Por eso, para estas vacaciones se le midieron hacer posible un campo de verano virtual donde sus profesores acreditados dan clases de ballet, teatro, danza, hip hop, origami, ritmos latinos, cocina, maquillaje y flamenco a los niños. Hemos podido también llegar a otras ciudades en Colombia, tener otros alumnos, poder conectarnos con otra gente y hoy en día pues hemos también hecho de alguna manera alguna inversión en la parte digital para que toda la parte técnica sea mucho mejor y poder brindar siempre, siempre el mejor servicio. Y es que es tanta la acogida que Alejandra, una de las hermanas Salamanca, se encuentra en Caracas, Venezuela, pero al estar en otro país comparte con sus alumnas este novedoso método ballet fitness que brinda bienestar, salud y diversión. Poco a poco está cogiendo más fuerza, así que yo los invito a todos, a todos los que, a los padres de familia, que sus niños quieren ser artistas, que los apoyen, o sea, vivir de nuestras pasiones es lo mejor que nos pueda pasar en la vida. El talento de la región es compartido y por eso continuará en esta tierra conocida como la capital mundial de la danza, bailando salsa, ballet y lo que suene, porque en Cali lo que sobra es talento y de tipo exportación. E iniciativas familiares también han sido creativas a la hora de utilizar las redes sociales. La unión hace la fuerza. En el hogar de esta familia la frase prevalece y desde hace más de un mes su casa se convirtió en una panadería artesanal. La creatividad de Juan Pablo, la experiencia de Noemí y el empuje de José Luis hizo que crearan y desarrollaran este emprendimiento. Y queremos el trabajo, eso es en unión, los tres le hacemos y mi hermana también, mi hermana me colabora mucho. Tenemos que tener fe y echar para adelante, que si por algún motivo u otro las ventas bajas, pues entonces ingeniárnosnos con otra cosa más, nunca rendirnos. Un tuit de Juan Pablo Murillo se volvió tendencia, dando a conocer la panadería artesanal en Cali. Y frente a la demanda, ahora se venden más productos como pizzas y hamburguesas. Y fuimos tendencia en muchas ocasiones con esos productos, fotos donde sale mi mamá mostrándolo de panadería artesanal, muchos colegas del periodismo ayudaron también a que eso fuese tendencia con sus interacciones. Y bueno, gracias a Dios, creo que ese es el fuerte de nosotros, los canales de comunicación. En este hogar no se pierden las oportunidades e involucrando a toda la familia salen adelante, planeando para un futuro y con el toque característico seguir con la panadería artesanal. Y hoy Colombia tuvo las mayores transacciones por Internet en toda su historia. Veamos los indicadores económicos del día con el patrocinio de Banco Meva. Tenemos para ti cuenta 5, sin cobros, sin complicaciones, sin comisiones, además de muchos beneficios, sin cuota de manejo, retiros gratis, transferencias digitales gratis. Banco Meva. La tasa representativa del mercado fue de 3.660 pesos con 18 centavos. La tasa del mercado que regirá para mañana y hasta el lunes estará muy cerca de los 3.645 pesos con 91 centavos. El euro se cotizó en 4.092 pesos con 15 centavos. El barril de petróleo WTI fue de 40 dólares con 32 centavos. Y la carga de 125 kilos de café se paga hoy en promedio en 995 mil pesos. La cifra del día y más importante en la historia del país corresponde a las ventas por Internet, las cuales fueron de 320 mil millones de pesos. Adicionalmente hubo un crecimiento del 6.002% en las ventas de calzado. El comercio a través de Internet creció 1.232% y la venta de los equipos y aparatos de sonido y video tuvo un crecimiento de 1.991%. Hacemos nuevamente una pausa comercial. Ya volvemos con Lina Jiménez en las noticias de la farándula y el entretenimiento. Después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna, llega Villa Magna. Segunda etapa, la nueva etapa de tu vida. No dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado. En la mejor ubicación, único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali. Con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez. Cerca de centros comerciales, clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío. Villa Magna, inicia ya la nueva etapa de tu vida. La coyuntura nos ha llevado a evaluar nuestros pagos y a priorizar nuestros compromisos financieros. La población más vulnerable de Santiago de Cali se ha beneficiado con la estrategia de seguridad alimentaria. 60 mil millones de pesos destinados en mercados para las familias más necesitadas. Con hechos como estos, he podido ver en qué se invierten mis impuestos. Por eso, asumo un compromiso de corazón. Guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. ¡Mija! ¡Má! Esto yo corto otra vez. Llámese a don Arturo que se cobra barato. Los arreglos suyos siempre quedan mal. Véngase para acá ya, por favor, y me arregla eso. Tranquila, maña María, que usted sabe que yo siempre le cobro barato. En Colombia mueren al año más de 200 personas en accidentes eléctricos en el hogar. Evite sanciones legales. Contrate técnicos electricistas con matrícula profesional. Conte. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses, seguro que estuvieras aquí. Yo te quiero para mí y solo para mí. Pues como tú no hay, that's right. Hola, amigos de Noticinco. Nosotros somos Chucky Town y los queremos invitar a que se queden en casa. Que tengan todos sus protocolos, que la pasen bien, que le busquemos el lado positivo a toda esta situación y que sean noticias bonitas para todos ustedes. Recuerden que con la música también llevamos muchos mensajes de unión, de paz, de paz. Y espero que se disfruten Chucky House durante toda esta cuarentena. Los queremos mucho. Este es el mensaje de uno de los grupos más representativos del país que nos hace un llamado al autocuidado. Porque definitivamente si actuamos con responsabilidad, la noticia que todos estamos esperando está en camino. Por otro lado, Narty Ortiz se ha hecho a conocer por la interpretación que hace de uno de los instrumentos de mayor encanto natural. Ahora interpreta también temas inéditos. La violinista caleña Narty Ortiz, que se ha destacado por su talento musical y versatilidad a la hora de interpretar tanto temas propios como de otros artistas, ahora trabaja en crear más contenido para sus redes sociales. Durante esta cuarentena hemos desarrollado un formato virtual para mis shows en vivo donde hemos podido acompañar con el show corporativo a diferentes empresas que buscan dar un mensaje de bienestar y de cuidado a todos sus colaboradores. A través de esa labor no solo mantiene viva la música al interior de grandes gremios como mensajes de motivación a los trabajadores desde la virtualidad, sino que también busca que el resto de las personas se conecten con ella para compartir su talento y ofrecer un espacio de entretenimiento ameno a quienes la sigan. Actualmente se encuentra trabajando sus canciones inéditas y se prepara para continuar reinventándose en las nuevas modalidades a seguir para los futuros conciertos. Y la orquesta Guayacán se presentará este sábado en un concierto virtual. Las orquestas y las discotecas de la capital del Valle se reinventan con un nuevo formato. Reinventarse para los empresarios de la cultura y el entretenimiento es un paso obligado teniendo en cuenta que los eventos masivos será lo último en reactivarse. Sin embargo, las plataformas virtuales han permitido que este sector no se dé por vencido. Este fin de semana se presentará la orquesta Guayacán con todos sus músicos, un espectáculo que busca alegrar a los caleños con éxitos como Cada Día que Pasa, Invierno en Primavera, Te Amo, Te Extraño, y muchas de estas melodías que prometen mover las fibras y traer los mejores recuerdos a los hogares caleños. Este sábado 4 de julio tendremos a la orquesta Guayacán que llegarán con todos sus éxitos. Conéctate a golibin.co con tu familia y disfruta de este gran concierto donde la sala de tu casa será tu mejor palco y tu familia tu mejor compañía. La presentación que durará un promedio de 5 horas de entretenimiento virtual también contará con la participación de DJs en vivo, un artista local y el artista principal. A esta propuesta virtual ya se le han sumado artistas como Jesse Uribe, Jason Jiménez, Luis Alberto Posada, Roberto Lugo, Johnny Rivera, quienes ya hacen parte de la nómina confirmada. El grado de bachiller es un momento inolvidable. Quienes han logrado este título en el 2020 pasarán a la historia. Hoy los graduandos del Colegio Fray Damián González tuvieron este momento especial de forma virtual. Todos recordarán a esa promoción resiliente dispuesta a afrontar cada adversidad y cada situación. Nada nos detuvo y nada nos detendrá para que luchemos y vayamos tras nuestras metas. Con estas palabras, Nicolás Meneses despidió su promoción. Una generación que será recordada en el Colegio Franciscano Fray Damián González, que a través de una plataforma virtual llevó a cabo la ceremonia para dar bienvenida a la vida profesional de 90 estudiantes. Sé que va a ser una generación que va a enfrentar cualquier adversidad que de aquí en adelante el mundo nos siga deparando. Y por eso es una promoción especial, especial porque el destino los obligó a ser diferentes. Los graduandos festejaron su logro de bachiller en casa, en familia y de una manera atípica vivieron la experiencia como si estuvieran congregados en el auditorio de la institución. Y así llegamos al final de Noticinco. Los esperamos el próximo lunes a las 8 y 35 de la noche para contarles lo que ha sucedido en la región. Continúen con Telepacífico. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como arroba noticieron noticinco. Continúen con Telepacífico, nuestro canal, el canal de todos que hoy llega a sus 32 años de creación. Feliz fin de semana. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000.